Ahora si nos despedimos, muchas gracias por venir esta noche Algún misterio escondido, muy dentro de tus ojos puedo ver En este mismo momento, un desabundo en dolor Te acercas a verte dentro de mi sueño, ayúdame a encontrarte una vez más Ayúdame, vaccinations para ti Califícame, cross con corazon impiéndeme Tan difícil de ver la luz creciente, tan difícil de ver y así sentir tu bendición. Tan difícil de ver la luz creciente, tan difícil de ver la luz creciente, tan difícil de ver la luz creciente. Tan difícil de ver la luz creciente, tan difícil de ver la luz creciente, tan difícil de ver la luz creciente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!